Más de Colombia Más de Colombia Más de Colombia Vamos a llenar Más de Colombia En mí ya no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo No puedo comprender Quiero saber Con qué fin Aborreces mi amor Si tú bien sabes Que en mí no existe otro amor Oye tú No puedes olvidarme No Porque no hay Que te quiera como yo Nadie más Sabe lo de los dos Y por qué Ahora quieres matar Ese amor 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 Amor, amor De ti ya no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo No puedo comprender Quiero saber Con qué fin Con qué fin Aborreces mi amor Ese amor Ese amor Un deseo de verte mi amor, besarte locamente también Y llenarme de ti, llenarme de ti Aquí en la soledad, voy tan lejos de ti Me pongo a recordar, mil momentos feliz Tu carita linda, que es la dueña de mi Tu carita linda, y tus labios de miel Y yo extraño el calor de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel De tu piel, de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel Mira, el calor de tu piel 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 Música Quiero despertar las auroras y sentir El calor de tu piel y decir La noche terminó, la noche terminó Pero un día muy feliz Va a seguir entre tú y yo No nos vamos a ir Desde el lecho de amor Jugando al besito Y jugando al amor Jugando al besito En vueltos en placer Y yo extraño el calor de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel De tu piel, de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel 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 Marciller, la voz del loco Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha farrandera Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha farrandera Y como es tan abusadita Le besan la musiquera Y como es tan abusadita Le dice la musiquera Le dice la musiquera Musiquera es un trompón Vamos a cumbiar los dos Musiquera es un trompón Vamos a cumbiar los dos Ay, los dos, ay, 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 los dos Mira como la goza Nayeli, que me sabe Uy, 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 uy La musiquera le gusta el bailecito Para bailar ella no tiene fin La musiquera le gusta el bailecito Para bailar ella no tiene fin Cuando se aburre con Mauricio Entonces se agarra con Marín Cuando se aburre con Mauricio Entonces se agarra con Marín Ay, los dos, ay, los dos 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 Y nuevamente en la pantalla El nuevo licenciado en el sonido Marín Morales Tú eres el aire que respiro Tú eres el agua que yo tomo Tú eres la dueña de mis sueños Tú eres la mujer que yo adoro Tú eres mi buena compañera Tú eres el monstruo que me alumbra Tú eres mi fiel consejera Tú eres mi adoración entera Tú para mí, yo para ti Ay, qué lindo es el amor Tú eres feliz, yo soy feliz Que no me diga el Señor No hay en el mundo mujer como tú De todo eres la primera Ya nunca podré vivir sin tu amor Eres sol en primavera Y para la niña linda Jimena Paola Oye, Javier López Junior ¿Cómo bailas? ¡Fui! Tú eres el héctor de las flores Tú eres rocio de la mañana Tú eres cual rosa temprana Tú eres amor de mis amores Tú eres como fruta madura Tú eres la miel del panal Tú eres mi luna verandera Tú eres mujer alquilical ¡Fui! Y el chaparrito de oro en la colchión Sergio Tú para mí, yo para ti Ay, qué lindo es el amor Tú eres feliz, yo soy feliz Tú eres feliz, yo soy feliz Que no me diga el Señor No hay en el mundo mujer como tú De todo eres la primera Ya nunca podré vivir sin tu amor Eres sol en primavera Que no me diga el Señor Y yo soy feliz, yo soy feliz Que no me diga el Señor Y yo soy feliz, yo soy feliz Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar mi cumbia Para así bailar mi cumbia Mi cumbia eres tú 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 Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar mi cumbia Para así bailar mi cumbia La voz de loco Presiento que poco a poco me estás olvidando Si no quieres mi cariño, lo mejor es terminarlo Presiento que poco a poco me estás olvidando Si no quieres mi cariño, lo mejor es terminarlo Tal vez tu corazón ya no quiere No le hagas más daño Tal vez en busca de otros amores Él ya estará pensando Tal vez tu corazón ya no quiere Tal vez tu corazón ya no quiere Sin rencores, en busca de otros amores En busca de otros amores Y en busca de otros amores Me estás olvidando, si no quieres mi cariño, sin rencores, terminarlo, tal vez tu corazón ya no quiere, no le hagas más daño, tal vez en busca de otros amores, ella estará pensando, por qué forzar nuestros corazones, mejor cada quien su rumbo, y sin rencores seguir adelante, en busca de otros amores, por qué forzar nuestros corazones, mejor cada quien su rumbo, y sin rencores seguir adelante, en busca de otros amores. Tu amor forma parte de la voluntad de un hombre, que siempre fui yo, tú bien lo sabes falsaria, y después del mío destrozaste corazones, otro de tus amantes y este hombre que te ama, y después del mío destrozaste corazones, otro de tus amantes y este hombre que te ama, óyeme falsaria, ya tú no me quieres, mi corazón llora, es mejor es que te vayas, óyeme falsaria, ya tú no me quieres, mi corazón llora, es mejor es que te vayas, y con tu lejanía me voy a enamorar, perderé la vida mía y te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar, y si me toca morir, al final me va a matar, hoy apiádate de mí, yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar. Me fui de tu casa y muy mal me despediste, ves que el tiempo pasa pero nunca me escribiste, yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa, viviré llorando y la culpa tú la tuviste, con el mismo hombre siempre me traicionaste, me sobran razones, falsaria para dejarte, y con tu lejanía me voy a enamorar, perderé la vida mía y te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar, y si me toca morir, hoy apiádate de mí, yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar. Lucero vive la aurora, a donde nace la vida, si tienes que ser mi novia, tú eres la mujer más linda, tus ojitos me enamoran, ay dime que si querida, tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor, borraron la amargura que me causó una pobre mujer. Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor, borraron la amargura que me causó una pobre mujer. En la aurora nace el sol, y esta noche no hay estrellas, solo un lucero de amor, y es que así se llama ella, fue después de la rebol, que llego y la vi más bella. Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor, borraron la amargura que me causó una pobre mujer. Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor, borraron la amargura que me causó una pobre mujer. Monterrey, tierra linda, y otra vez mi amor, te quiero mucho. Yo te pregunté a la luna, me dijo que me soñabas, las estrellas una a una, allá a ti te iluminaban. Si tus ojos me miraran, sería mi mayor fortuna. Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor, borraron la amargura que me causó una pobre mujer. Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor, borraron la amargura que me causó una pobre mujer. Max DJ, la voz del loco.